Hola fans de los Creepypastas soy Mauricio Loquendero50, sean bienvenidos una vez más. Como ya sabrán ya falta pocas horas para navidad y por eso les traigo esta Creepypasta por especial de navidad 100% creada por mi. Espero que les guste y se asusten aunque sea un poco. Así que pónganse cómodos y traigan sus palomitas y sus refrescos y que empiece la Creepypasta que se titula, La muerte de Santa Claus. Advertencia. El siguiente video que están a punto de ver no es real. Es solo una historia de terror inventada solo para entretener. No apto para menores de edad o para gente sensible. Yo siempre amaba la navidad, pero tras vivir una experiencia que he pasado, ahora la navidad me causa terror, dolor y tristeza. Me llamo Leonardo. Tengo 17 años. Todo comenzó el 24 de diciembre. Durante la tarde mis padres estaban envolviendo los regalos en el sótano para no ver. Mientras que yo y mis hermanas gemelas de 7 años estábamos decorando la mesa. Yo estaba muy feliz viendo a mis hermanas felices por su día tan especial. Siempre han esperado la llegada de Santa Claus y esconderse para verlo. Cosa que nunca pasó. Ellas se me acercaron a mi y me dijeron que si en esta navidad Santa Claus vendría. Yo les dije que para que Santa Claus llegue y para que puedan verlas. Es que estén escondidas un poco alejadas de la chimenea. Pero yo sé que Santa Claus no existe. No les quería decir la verdad porque eso les rompería el alma y les arruinaría su día tan especial. Más tarde estábamos viendo películas de navidad por televisión. Y mis padres nos dice que van a salir a comprar unas cosas y que volverán pronto. Me dijeron que cuide a mis hermanas hasta que regrese. Yo les dije ok. Mientras ellos se fueron a comprar sus cosas. Yo estaba viendo películas de navidad. Y mis hermanas estaban teniendo un plan para ver a Santa Claus esa noche. Pasaron algunas horas y eran las 10 de la noche. Y mis padres no venían a casa. En eso hubo un corte de luz en todo el lugar. Yo estaba algo preocupado porque mis padres no venían. Mis hermanas estaban asustadas por la oscuridad. Yo les dije que no se separen de mí y que me ayuden a buscar velas. Mientras buscábamos velas por suerte me acordé que teníamos en la casa un interruptor para que haya luz solo en nuestra casa. Y así funcionó. Cuando vi mi reloj eran las 11 de la noche y mis padres no venían. Yo ya me estaba preocupando mucho. Mientras que mis hermanas estaban haciendo figuras de navidad en hojas. En eso hubo un fuerte golpe en el techo de mi casa y hubo un corte de luz en la casa. Mis hermanas vinieron a mí y asustadas me dijeron que vaya a ver. Yo fui arriba para ver qué era. Cuando subí arriba no había nadie. Cuando subí al ático. Prendí la luz y no había nadie. Cuando baje me fui a mi habitación. Y decidí descansar un rato. Cuando me levante baje a la sala. Y me quedé sorprendido con lo que vi. Vi que toda la sala estaba hecha un desastre. El árbol de navidad estaba destruido. Los muebles estaban arañados. La mesa estaba partida en dos. Y las paredes estaban manchadas de sangre. Yo asustado porque no vi a mis hermanas cuando me levante. Asustado me fui a buscarlas por toda la casa. Busqué y busqué pero no las encontraba. Estaba asustado. Mi corazón latía mucho. No las encontré para nada. Cuando vi el reloj vi que eran las 11 y 45 de la noche. Y me di cuenta que mis padres no venían aún a casa. Yo me senté en el sofá muy preocupado. Pero cuando vi el suelo vi una cámara. La recogí y vi que estaba grabando. Pausé el video y retrocedí todo. El video empezó con mis hermanas. Estaban colocando la cámara cerca a la chimenea cuando Santa Claus llegue. Luego trajeron un vaso de leche. Galletas y unas cuantas zanahorias. Luego se fueron arriba. De ahí no pasaba nada. Avancé más el video y vi algo caer de la chimenea. Y mis hermanas bajaron y fueron a ver. Pero cuando fueron vieron que era un saco gigante. Cuando abrieron el saco. Se quedaron asustadas con lo que vieron y salieron corriendo. Yo no pude ver de que se asustaron ya que la calidad de la cámara no era buena. Después mis hermanas regresan a la sala corriendo. Y algo hace caer la cámara al suelo. Y solo pude ver las cosas cayéndose y escuchar los ruidos. Yo me quedé asustado. Luego cuando caminé por la cocina. Vi toda la cocina destruida más que la sala. Y en eso vi en la pared escrita con sangre que decía. Muere. Yo estaba muy asustado. Pero en eso escucho nuevamente los pasos de alguien. Se sentía que era grande. Pero luego se dejó de escuchar los pasos. En eso se escucha que lo que sea saltó al jardín. Cuando salí no vi nada. Solo vi un saco grande. Cuando abrí el saco. Me quedé horrorizado con lo que vi. Era el cadáver de una persona. Cuando abrí más el saco. No lo pude creer. Era Santa Claus. Yo me quedé asustado. En eso algo me estaba cayendo en mi cabeza. Cuando toqué mi cabeza y vi en mi mano que era sangre. Cuando vi arriba del tejado vi a una criatura horrible. Tenía las orejas de elfo y unos grandes cuernos del folclore de los países alpinos. Era muy grande. Y yo gritándome encerré en la casa. Cuando cerré la puerta. Esa cosa rompe la pared y comenzó a gritar. Yo comencé a correr por toda la casa. Y esa cosa me estaba persiguiendo. Pero más rato lo perdí de vista. Cuando me escondí en el sótano. Vi los regalos que mis padres estaban envolviendo. Pero también vi unos dos sacos grandes. Cuando vi las dos sacos. Me quedé horrorizado hasta el alma. Eran los cadáveres de mis hermanas. La primera estaba con los intestinos salidos. Y la otra tenía la boca arrancada y la cara desfigurada. Yo comencé a llorar por la muerte de mis hermanas. Luego subí arriba para escapar de la casa y pedir ayuda. Cuando fui arriba olí algo. Vi que el árbol de navidad se estaba incendiando. Y luego aparece esa criatura y yo comencé a correr. Subí las escaleras y vi una caja. Y en esa caja apareció un payaso con la boca de sangre y vino a mí. Yo bajé. Pero me tropecé y caí de las escaleras y recibí un fuerte golpe que me dejó inconsciente. Al despertar vi que estaba en el hospital. Y a mi lado estaban mis tíos y mi prima mayor de 22 años. Yo les dije qué pasó. Ellos me dijeron que cuando la policía y los bomberos llegaron para ver lo que pasó. Me encontraron tirado y me rescataron. Y los bomberos apagaron el incendio. Y la policía inspeccionó la casa. Pero sólo vio el desastre destruido y las manchas escrita de sangre. Pero cuando bajaron al sótano vieron en unos sacos los cadáveres de mis hermanas. Yo les dije dónde están mis padres. Ellos me dijeron que no saben nada de ellos. Más rato mis tíos se fueron. Y me quedé en el hospital muy triste. Al día siguiente me llevaron a casa de mis tíos. Yo me quedé triste y llorando por lo que viví. Más rato alguien toca la puerta. Y al abrir vi dos cajas. La primera era grande y la otra mediana. Cuando vi la grande. Me quedé destruido. Eran mis padres. Estaba muertos y descuartizados. Yo me quedé llorando. Y cuando abrí la otra tenía una nota que decía lo siguiente. Este año Santa Claus no vino. Él ya no está en este mundo. Ahora yo seré el castigo. La tortura. El dolor de la navidad. Tus padres y tus hermanas están en el infierno. Para el próximo año vendré por ti. Así que disfruta tu vida cuanto puedas. Porque te mataré. Me quedé asustado. Y al abrir la caja. Solo vi una caja. Y en eso al abrirse. Era la caja del payaso. Bueno fans de los Creepypastas. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así denle me gusta y suscribanse. Para ver más Creepypastas como esta. Les deseo una feliz navidad a cada uno de ustedes. Pásenla feliz con sus familias y amigos compartiendo en familia. Y a gozar de la comida de Mamá XD. Pásenlo de lo mejor. Además antes que me despida quería decirles que aparte haré otra Creepypasta antes de que acabe el año. Ya pronto la subiré. Así que me despido. Yo soy Mauricio Loquendero50. Y nos veremos en la siguiente Creepypasta del canal. Que tengan una buena noche como una feliz navidad.